...honorados también los reclamos de habitantes de varios municipios de Chiapas, donde el sábado de nuevo vimos la estampa de la impunidad, cuando presuntos miembros del cártel de Sinaloa fuertemente armados desfilaron a bordo de 15 camionetas en el municipio de Frontera Comalapa para mostrar su poder frente al gobierno, frente al cártel Jalisco Nueva Generación, también con quien se disputan la zona. Cientos de habitantes lo recibieron así. ¡Gracias! ¡Gracias! Así desfilaron este sábado decenas de integrantes del cártel de Sinaloa, a través de una valla formada por cientos de personas que celebraban su llegada sobre la carretera federal que va de Comitán a Frontera Comalapa, en Chiapas. Videos grabados por los propios pobladores muestran el paso de 15 camionetas de distintos modelos, algunas de ellas de lujo y modificadas, con sicarios fuertemente armados a bordo, todos con equipamiento y uniformes militares y de la marina. Esta caravana ingresó por la localidad de San Gregorio Chamic, justo en la entrada de Frontera Comalapa, un municipio ubicado a menos de 18 kilómetros de la frontera con Guatemala. Este y otros seis municipios permanecen asediados desde hace por lo menos 15 días, tanto por el cártel de Sinaloa como por el cártel Jalisco Nueva Generación. Ambas organizaciones obligan a transportistas y comerciantes a participar en bloqueos y marchas para mermar las acciones del grupo rival, en medio de una disputa por el territorio que comenzó hace aproximadamente dos años. La violencia que han desatado estos grupos criminales mantiene paralizada la vida cotidiana de los chiapanecos. Las clases fueron suspendidas y los bloqueos han generado una grave escasez de alimentos, combustible y suspensión de servicios, además de que aquellos locatarios que rechazan apoyar a cualquiera de los cárteles son desterrados de sus hogares. Esta mañana, 800 elementos de las Fuerzas Armadas y Seguridad Pública llegaron a Comalapa para fortalecer la seguridad en la zona. ¡Mientras tanto, una brigada del ejército guatemalteco reforzó la región fronteriza ante amenazas que han recibido cinco de sus comunidades. Azucena a las 10.